Que de repente me quiere y luego me quiere. Quiere quedar conmigo, pero luego no queda conmigo. Que comemos, no comemos. Y así todos los días. Yo, no sé, es que yo creo que está loca. Cuando ganamos el año 2000, la guerra civil se atreverá. ¿Sabes lo que le digo? Que me voy a quedar soltero. Yo siempre me decía, tomar por saco. Quedo soltero y vivo la vida y ya está. Y luego eso dio mucho ánimo al partido de tal manera que al partido...